A la base militante de nuestra organización, porque si en ELA hay algo que no es que es tesoro, es su base militante. A la hora de describir la coyuntura que atravesamos, lo primero que tenemos que decir es que lo que tenemos encima ha venido para quedarse y que no se resuelve a base de eslogan. ¿Por qué ha venido para quedarse? Porque el capital tiene el imperio. No elegimos a las personas que mandan. Son poderes antidemocráticos y controlan las instituciones más importantes para obligar a hacer una sola política que sea neoliberal. ¿Por qué más? Porque los gobiernos, todos los gobiernos son obedientes, obedientes ante el capital. Oliver Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario, la semana pasada decía gobierno y gobierno, las políticas no van a cambiar. Por eso, en Europa han construido un entramado institucional para que al capital casi le dé igual quien está en los gobiernos. Por eso se chantajean a los gobiernos que son o están contra las políticas neoliberales para que claudiquen. Para que no quede más que una política. Por eso en su estrategia están negociando entre los Estados Unidos y Europa lo que se conoce como el Petit. ¿Para qué? Para quitarle al capital todos los obstáculos que impiden hacer negocio en esta globalización estrictamente neoliberal. El chantaje de Grecia. Necesitamos gobiernos que se enfrenten a esta situación y valoramos los esfuerzos de Sirisa por hacerlo. Ardua tarea. Ardua tarea. Valoramos positivamente que el Parlamento griego haya decidido hacer una auditoría de la deuda en Grecia. ¿Qué es una auditoría? Es una radiografía para analizar las políticas que al pueblo griego le ha llevado a esta situación. Se analizan los ingresos. ¿Qué política fiscal se ha hecho? Se analizan los gastos. Grecia es el tercer país del mundo que más gasta en defensa. Se analiza todo eso para concluir que hay muchas deudas que son ilegítimas y que no tienen que recaer a base de recortes sociales en el pueblo griego. Eso pasa en Grecia y pasa también en Euskal Herria. Hay que analizar los ingresos y los gastos. Las políticas fiscales que se han hecho en las diputaciones, con el apoyo del Gobierno y en Navarra, para que el déficit de presión fiscal con Europa, con la media europea, sea de 6.650 millones de euros. ¿Qué política explica eso? ¿Quién ha tomado esas decisiones para descapitalizar las cuentas públicas? Eso es lo que se tiene que explicar en los ingresos y en los gastos. ¿Qué gastos inútiles, antisociales, se están haciendo en infraestructuras en nuestro país? Eso no tiene que recaer sobre los recortes sociales. Eso no tenemos que pagarlo la clase trabajadora. ELA aplaude la decisión del Parlamento griego y exige a las instituciones vascas que hagan una auditoría de la deuda. Queremos saber por qué estamos en esta situación y para eso, claro que hay que analizar el pasado. Estas políticas generan más desigualdad. Han debilitado los instrumentos de reparto de la riqueza porque quieren que la salida de la crisis, si es verdad que se consolida el crecimiento, sea con más pérdida para los salarios. El sindicalismo tiene que recordar, perdimos en la fase de crecimiento, estamos perdiendo en la fase de recesión y ellos quieren que los salarios sigan perdiendo y mucho en la fase de crecimiento nueva, si es que se consolida. Una sociedad cada vez más precaria. El empleo. Hemos perdido 100.000 empleos en la crisis. Tres de cada diez personas cobran prestación contributiva. Solo tres de cada diez personas. Hemos hecho luchas por el empleo ejemplares. Podría citar muchas, voy a citar una sola. Laminaciones Arregui. En la minación Arregui lucha con huelgas por la defensa del empleo y hemos ganado todos los juicios que se podían ganar, llegando hasta el Tribunal Supremo de Madrid. La empresa sigue con su obsesión de caza de brujas contra la gente. Y el Gobierno no hace nada. El Gobierno le deja a las empresas que sigan adelante con su estrategia de limpieza étnica, de caza de brujas de la gente que le molesta. Hace muy pocos días un insigne representante empresarial de la COE ha estado en Bilbao. Les dice a comisiones y a UGT en la negociación del acuerdo de negociación colectiva del Estado que sean moderados, que entiendan la posición de madurez que tienen que hacer. Este representante dice Nosotros jugamos al mus. No hacemos trampas y no hacemos señas. Lo dice una patronal que tiene en nómina al Gobierno. Lo dice una patronal que en el anterior acuerdo de negociación colectiva firmó con comisiones y UGT y a los dos meses de la firma obtuvo la reforma que quería. Los sindicatos tenemos que saber que en esas mesas solo se juega con nuestra presencia. Los intereses de la patronal se obtienen fuera, se obtienen directamente con los gobiernos. En lo social, nuestro país tiene la tasa de pobreza más alta de los últimos 40 años. En lo laboral, los salarios de las nuevas contrataciones son miserables. Muchos ejemplos se pueden poner y muchos de esos ejemplos están viniendo como consecuencia de la estatalización de la negociación colectiva vía estatalización de sectores y estatalización de convenios de empresa. Un compañero hoy me ha dicho, a ver si tenía tiempo para decirlo, en el Palacio Europa de Gasteiz se están haciendo obras y el alcalde tiene mucha prisa porque ha invitado al Borbón a que venga. Hoy, obligados, por supuesto, las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento para las Obras están trabajando. Hoy esa gente está trabajando 12 horas al día. Señor consejero de trabajo, 12 horas al día. ¿Dónde está la inspección de trabajo para perseguir esos comportamientos empresariales que obligan a nuestra gente a hacer lo que no quiere? La precariedad, además, es miedo. Y el miedo es falta de libertad. Dice Galeano, ya no está, Galeano ya no está, pero decía, presos de la cárcel del miedo, que es la más cruel de todas las cárceles. El miedo, el poder, la patronal, los gobiernos, sin miedo, no son nada. Son solo miedo. Frente a eso, ¿qué hacen las administraciones? En Euskal Herria, las administraciones vascas quieren hacer creer a la gente que una cosa es el Fondo Monetario y otra cosa son ellos. No es verdad. Los gobiernos, las administraciones vascas están aplicando la política que decide el Fondo Monetario. Dicen, además, no hay otra política alternativa a esto. Solo se puede hacer esta política. La pregunta que cabe hacerse es, si no hay otra política posible, ¿qué sentido tiene hacer elecciones políticas? ¿Existen alternativas en la política? ¿Sí o no? Y nosotros luchamos por las alternativas. El gobierno vasco, por ejemplo, igual que el gobierno navarro, aplica la disciplina presupuestaria que acuerda con Rajoy, déficit y deuda, destruye empleo en Osaquidecha, en Irakaskuncha, en EITB, destruye la negociación colectiva, destruye dicho empleo, se niega a abordar el tema de la fiscalidad, aplica recortes y eso sí, consejos para afuera. En el sector privado hay que entenderse. No hay ninguna razón que justifique, ninguna razón que justifique que el movimiento sindical esté presente en mesas que solo son teatro. Ninguna razón. ELA exige a las instituciones políticas para que recorten las desigualdades sociales, porque las políticas que están haciendo están aumentando las desigualdades sociales. Esa es nuestra función en la sociedad. Gobierno de Navarra. En Navarra, distinguir dónde empieza lo político y dónde empieza lo económico es imposible. Es un régimen. En Navarra, el cambio político y social es muy difícil. No se puede banalizar la dificultad del cambio político y social. El cambio político y social no es solo ganar elecciones. Es importante ganar elecciones a quienes están en el gobierno aplicando derechas políticas ultraliberales. Pero no solo ganando elecciones. Como se está viendo en Grecia, se da el cambio político y social. No nos parece una pedagogía correcta decirle a la gente que solo ganando elecciones se posibilita el cambio político y social. Y en las diputaciones. Las diputaciones vascas son un reino de opacidad. En las diputaciones vascas la opacidad es completa. La política fiscal está secuestrada por la patronal. Y se debería analizar también la puerta giratoria que determina que un alto cargo de la patronal pase a ser diputado de Hacienda y que un diputado de Hacienda pase a ser alto cargo de la patronal. ¿Qué más hacen contra nosotros? Atacar las identidades colectivas. Queremos recordarle a la gente que está en los gobiernos en nuestro país que las injusticias existen y que el conflicto social es una consecuencia de las injusticias. Porque en las sociedades donde hay injusticias y no hay conflicto social lo que hay es una dictadura. Y nosotros no queremos una dictadura. Nosotros los conflictos sociales que organizamos los organizamos para que cambien las políticas injustas que padecemos. Y reivindicamos la necesidad del conflicto social para que esas políticas cambien. ¿Vosotros, gobernantes, os dejáis llevar? Nosotros no. Y tiene un gran mérito en esta apisonadora que el Capital ha puesto en marcha simplemente decir a nosotros no nos vais a llevar. ¿Qué respuestas se organizan contra el hecho sindical y la movilización social? Rajoy, leyes para criminalizar la movilización sindical y social. Leyes muy duras. El Gobierno vasco, con su acusación de maximalista a ELA, ha decidido estigmatizarnos. Y nosotros le decimos, señores del Gobierno de Bastéis, ¿es ser maximalista pedir la misma presión fiscal media que existe en Europa? ¿Es ser maximalista decir que bajar los impuestos a las rentas altas nos beneficia a todos? ¿Es ser maximalista plantear una ILP para que se evite la explotación en las subcontratas públicas y se nos vete? ¿Es maximalista negarse a que una patronal como Confebas, que no tiene representación y que vive del dinero público, bloquee el debate social, tenga cautiva la fiscalidad y bloquee la negociación colectiva? Para nosotros es la realidad que vivimos. Es cualquier cosa menos maximalismo. Lo que ha pasado en los últimos años en la sociedad es que ha habido un deslizamiento de toda la clase política a la derecha y lo que antes tenía cabida hoy no tiene. Pero nosotros no hemos cambiado. Estamos en el mismo sitio. Confebas. Confebas planteó hace unos meses la ilegalización de ELA y de LAB. El documento era verdad. Hasta el propio gobierno de Gasteiz nos lo ha reconocido. La pasada semana en sede patronal planteó que elegir representantes sindicales en las empresas que crecen es un obstáculo para el crecimiento empresarial. La conclusión que plantea ni más ni menos es que que ejerzamos derechos fundamentales y los trabajadores elegir nuestros representantes va contra sus intereses. La patronal Lujua no estaba solo en la mesa. Le acompañaba la consejera de Industria. La consejera de Industria en esa charla para los empresarios dijo que hay que acabar con la confrontación en las relaciones laborales. Nosotros a la consejera de Industria y al gobierno vasco le tenemos que decir confrontación lo que se dice confrontación es la que el capital ha organizado contra el trabajo y nosotros nos estamos defendiendo. Es muy importante tener eso claro. Aquí solo hay una confrontación y es la del capital contra el trabajo. La consejera hace escasamente diez días se reunió con el gobernador de Wisconsin. El gobernador de Wisconsin es la persona más reaccionaria de los Estados Unidos. Así para que nos hagamos una idea. Esa persona dice que el sindicalismo es lo más parecido al Estado Islámico. Esa persona dice si hemos podido acabar con el sindicalismo en Wisconsin ¿por qué no vamos a poder acabar con el sindicalismo al otro lado del Atlántico? La pregunta que nosotros nos hacemos es el gobierno vasco y sus fuentes de posición política las está recogiendo con esta gente es muy importante saber a qué viene esa relación porque lo que sí sabemos es que el gobierno está siempre con la patronal. En Estados Unidos en 23 estados se han aprobado en los últimos años leyes muy antisindicales. ¿Sabéis qué dice el sindicalismo americano sobre lo que está pasando en esos estados? Leo textualmente. Estados con esas leyes los salarios son un 15% inferiores a los del resto. Existe peor cobertura sanitaria y de pensiones. Hay más siniestralidad laboral, más pobreza y una tasa de mortalidad infantil que es más pobreza.